Bueno, vamos a hacer este sistema de ecuaciones por Gauss. X más Y más Z igual a 6. X menos Y más 2Z igual a 3. Y 2X más Y menos 2Z igual a 6. El objetivo es que quede un sistema triangulado, es decir, que por debajo de aquí todo sea cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que operar la segunda con la primera para que se me vaya esta X. Y luego la tercera con la primera para que se me vaya esto. Me quede cero. Si llamo esta F1 a esta F2 y a esta F3, F1 se queda igual. ¿Vale? Ahora, para que quede cero aquí, tengo que restar F2 menos F1. Voy a poner aquí F2 menos F1. La voy a hacer aparte. F2 es X menos Y más 2Z igual a 3. Y restarle F1 es ponerle esta cambiada de signo. Es decir, menos X menos Y menos Z igual a menos 6. Y sumarla. Entonces, aquí me queda. X menos X, cero, menos 2Y más Z igual a menos 3. ¿Vale? Pues esta sustituye a la segunda ecuación. Menos 2Y más Z igual a menos 3. Y luego, para que esta sea cero, ya no me vale restar. Tengo que multiplicar esta por 2. ¿Vale? Tengo que hacer F3 menos 2 veces F1. F3 es 2X más Y menos 2Z igual a 6. Y ahora hago 2 por F1 sería 2X y le cambio el signo. Menos 2X menos 2Y menos 2Z igual a menos 12. Y ahora sumo. Me queda. Esto me queda cero. Esto me queda. Menos Y menos 4Z igual a menos 6. Y aquí me paro un poquito. Cuéntame. Ahora. Yo puedo cambiar las filas como yo quiera. Voy a poner la primera. Igual. Y voy a cambiar. Esta la voy a poner arriba. Menos Y. Menos 4Z igual a menos 6. Y menos 2Y más Z igual a menos 3. ¿Qué operación tengo que hacer con esta y con esta para que aquí me quede un cero? Ahora el objetivo es que esto sea cero. ¿Qué hago? Otra cosa que también puedo hacer si quiero simplificar es que yo puedo cambiar el signo de las ecuaciones. Por ejemplo, a esta le podría poner todo positivo. Y esta también. Esto más, esto menos y esto más. ¿Qué tengo que hacer? Operando F3 con F2. Pues tengo que hacer esta, F3, menos 2 por F2. Si pongo esta, F3, 2Y. Menos Z igual a 3. Multiplico la de arriba por menos 2, me quedas. Menos 2Y, menos 8Z igual a menos 12. Y la sumo. Y me queda. Menos 9Z igual a menos 9. ¿Vale? Entonces, me queda X más Y más Z igual a 6. Y más 4Z igual a 6. Y menos 9Z igual a menos 9. Y ahora, ¿qué hago con esto? Pues ahora que la tengo escalonada, puedo despejar la Z de aquí. Y, que quedaría menos 9 partido menos 9, que es 1. La sustituyo aquí y despejo X. Y más 4 por 1 igual a 6. De aquí sale Y igual a 2. 6 menos 4 y despejo la X. X más Y más Z igual a 6. De aquí sale X igual a 3. Y ya tengo resuelto el sistema. ¿Vale?